Amigos, estamos haciendo tacos al estilo olivas en tu sartén. Miren mis amigos, aquí ya tenemos las tortillas, vamos a servirlas aquí. Tenemos las tortillas bien riquísimas en los corazones. Miren, vamos a servir estos tacos al estilo olivas en tu sartén. Aquí ya tengo, miren, aquí tengo la carnita ya. Carnita asada. Vámonos con todo amigos, vámonos con todo. Y vamos a poner aquí carne que está muy sabrosa. Le vamos a poner rábano y le vamos a poner cilantro. Miren mis amores, esto me va a quedar riquísimo. Miren, aquí tenemos cebolla, miren, cebollas rojas. Cebollita, miren, cebollita. Usted puede preparar estos tacos a la hora de la cena, mis corazones. Miren, miren, miren mis chuladas preciosas. Cómo está quedando estos tacos. Miren, aquí tenemos piña. Piña asada, su asadita, miren. Le vamos a poner piña, mis corazones. Miren, piña. Miren, miren mis amores. No se les apetece, mis corazones. Miren. Y con un limoncito y un chilito ahí. Mmm, qué delicioso. Miren, vamos a poner aquí. Miren mis amores, no se les antoja, mis corazones. Y tenemos aquí aguacate, mis corazones. Le vamos a poner aguacate. Miren mis corazones, esto está pero delicioso. Tremendamente delicioso. Miren, le vamos a poner aguacate. Miren, aquí le ponemos aguacate. Ahí a un ladito, mis corazones. Y limoncito le vamos a poner también, miren. Limoncito, aguacatito. Miren, aguacate, limón. Y le vamos a poner limón. Le vamos a poner limón, amor. Mis amores, le vamos a poner limón. Mmm. Esto está quedando delicioso. Miren, qué les parece un limoncito aquí. Y por si quieren más, le ponemos más limoncito. Miren mis corazones, limoncito. Mmm, qué delicioso. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Miren. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!